Y una fuerte tormenta invernal provocó nevadas en Medio Oriente, aumentando los temores sobre las condiciones de muchos refugiados que se encuentran en frágiles albergues. La nieve cayó en el valle de Betka, en el Líbano, donde se encuentran cientos de miles de sirios desplazados. Y dos refugiados, un hombre y un niño de seis años, murieron cuando intentaron cruzar una montaña cercana a terribles condiciones climáticas. Mientras tanto, las Naciones Unidas expresaron su extrema preocupación sobre la situación en Jordania, donde está distribuyendo decenas de miles de manta para las personas que están en estos campamentos.